Nuestro libro de fonética se llama Rolo y Rino por Leonor Zamora, ilustrado por Fahim Amri. Aquí vemos a dos diferentes personajes. Vemos a un grillo y vemos a un pato y una mariposa. Y parece que están en una feria. Vamos a ver. Ok. Palabras de uso frecuente que vas a encontrar en este libro es C, A, Le, Gusta y la palabra I. Otras palabras en mi libro que no son de uso frecuente, que no son palabras arcoiris, son Rino, Rolo, Asoma, Sube y Cabe. Ok. De nuevo. Rino, Rolo, Asoma, Sube y Cabe. Ok. Las oraciones de tu librito. Rino se asoma. Rolo se sube. A Rino le gusta. A Rolo le gusta. Rolo, Cabe. Y Rino, Cabe. Vemos aquí, son puntos de exclamación. Lo lees con una voz más alta, como que estás diciendo, Oh, wow, estoy sorprendido. Ok. Ok. Siguiente. A leer. Rolo y Rino por Lenor Zamora, ilustrado por Fahim Amri. Ok. Sigue las palabras rojas. ¿Estás listo? Ok. Vamos a leer. Dice. Rino se asoma. Rolo se sube. A Rino le gusta. A Rolo le gusta. Rolo cabe. Y Rino cabe. El fin. Ok. Niños, no olvides regresar y leer el libro tú solito. Y en tu propio librito puedes dibujar las imágenes. Ok. Léalo. Y practica tu libro más de una vez hasta que tú lo puedes leer solito. Ok. Hasta la siguiente vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.